Ok, aquí estamos en un grupo de niñas comiendo carne, carne asada. Niños y niñas, disculpen niñas, niños. Bueno, la pregunta que mi amiga quiere saber es acerca de la carne. ¿Cómo les gusta la carne? ¿Tú qué crees de la carne? No, que está bien, la carne es rica. La carne está muy rica, dice aquí una. ¿Y tú niña? ¿Por qué está rica? Está comible. Sí, tío, está rica la carne. Está muy rica. Sí, es que la carne es rica, tío. Sí, mira, sin carne no podemos comer. ¿No puedes comer sin carne? No. Sí. Hasta lequear la carne. No. Come la ceja. Con la boca. No, no. Ahora, pero hablando de salud. No, es que la carne no es que sea muy saludable, pero no comiéndola todos los días. Eso es lo bueno. Es lo bueno. Nosotros no comemos todos los días carne. No. Es raro que comamos carne. Es raro que coman carne. Es raro. ¿Y tú comes carne todos los días? A ver. Solo cuando me muerden la leche. No. ¿Y tú comes carne todos los días? Los fines de semana. Y eso. ¿No te gusta la carne? No, no me gusta la carne. No, pero tienes un gran pedazote de carne asada. A ver, ¿cómo te llamas? Juan. Juan. ¿Dicen Juan del Diablo? No. Juan del Santo. ¿Juan el Santo te dicen? Ok, Juan el Santo. ¿Tú qué piensas de la carne? Pues, está bien. ¿Te gustó la carne? Sí. Está rica, ¿verdad? A ver, ¿tú qué crees? ¿Que la carne engorda o no engorda? No sé. No engorda, ¿verdad? A ver, ¿tú cómo te llamas? Osmen. Aquí está Osmen. A ver, ¿qué piensas de la carne? ¿Yo? Sí. Pues, no, pues, está buena. Está rica la carne, ¿verdad? Sí. Es saludable, es saludable. ¿Es saludable? No, no mucho. No mucho, pero ¿por qué no es saludable? Hay muchas calorías. Muchas calorías. ¿Tú qué piensas de la carne? Si la carne es mala para comer, ¿ustedes la dejarían de comer? No. ¿Por qué no? Está rica. La carne es mal para tu salud, ¿tú la recomendarías dejar de comer carne? No. Así no, tío. Así no. ¿Cómo vamos a comer carne? Entonces, ¿qué le vamos a sentir a la comida? A ver. Por favor. Aquí vamos con la nutricionista. Ella es la que da los consejos de la carne. A ver, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo estás en la carne? Con las manos. Con las manos. Guarda, tío. ¿Qué hago yo? Es vegana. Es vegana, pero... Pero este pedazo de carne viene de tu plato. Ella se lo comió. A ver. Dice que la carne asada es bien rica, ¿no? Sí, tío. Pero la carne de res, la carne de cerdo no es buena. Solo de res es buena. No, tampoco es buena. A ver, ahora. No es buena, pero no en exceso. No en exceso. Pero yo miro que tú comes mucho.